Siempre que hay un cambio de entrenador, obviamente hay un cambio de actitud en el equipo, porque todos quieren jugar, todos quieren estar a la orden. Pero bueno, nosotros tuvimos que hacer un replanteo entre nosotros y ver que estábamos haciendo mal, porque la verdad no era solo culpa del entrenador, sino había cosas que nosotros habíamos dejado de hacer y por eso fue el resultado último, que fue muy malo, fue muy triste y nos dejó a todos muy avergonzados. Creo que tocamos fondo y ese fue el impulso que hoy nos hizo dar el resultado positivo, que lo necesitábamos mucho. Siempre se está a tiempo de revertir la situación. Si bien, como te dije, veníamos de resultados muy negativos, creo que hicimos un clic y lo hicimos a tiempo y por suerte hoy se dio el primer paso, que es el objetivo que nos planteamos, es ir partido a partido y hoy se dio el primer paso de ese objetivo que tenemos.